¿Por qué tuve que fijarme en él? ¿Por qué tuve que pasarme a mí? Porque si yo lo amo, no lo puedo tener Oh Dios, dime qué hacer Y ya por favor, calma este dolor Es como un golpe fatal, sentir mi vida no es igual Y ya por favor, calma este dolor Es como un golpe fatal, sentir mi vida no es igual Porque tuve que fijarme en él Porque tuve que pasarme a mí Porque si yo lo amo, no lo puedo tener Oh Dios, dime qué hacer Y ya por favor, calma este dolor Es como un golpe fatal, sentir mi vida no es igual Y ya por favor, calma este dolor Es como un golpe fatal, sentir mi vida no es igual Y ya por favor, calma este dolor 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 Y ya por favor, calma este dolor